Lo que está pasando aquí, señor y yo, ya Shakira pagó 17 millones. Estaba llenísima de inseguridades y mis padres eran las personas que me reafirmaban. No van a creer la clase de persona que es la mamá de Gerard Piqué. Yo no las detesto. La famosa cantante colombiana Shakira ha presentado una demanda contra los padres de su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Según la demanda, los padres de Piqué le habrían engañado en una operación de inversión en la que Shakira habría perdido más de 50 millones de dólares. Según ha trascendido en los medios de comunicación, la demanda se basa en la presunta estafa de la que Shakira habría sido víctima en una operación inmobiliaria en Miami, según la cantante los padres de Piqué, le habrían convencido para invertir en una propiedad que resultó ser una estafa. Lo que habría provocado a Shakira una pérdida económica significativa. En concreto, se trata de un terreno ubicado en la zona de Wynwood, en Miami, que fue adquirido por una empresa controlada por los padres de Piqué. Posteriormente, la empresa vendió parcelas de ese terreno a varios inversores, entre ellos Shakira, a precios significativamente altos, con la promesa de que la zona se convertiría en un centro de arte y entretenimiento de primer nivel en Miami. Sin embargo, según la demanda, los padres de Piqué no le informaron a Shakira de que el terreno estaba en una zona inundable, y que no tenía los permisos necesarios para desarrollar el proyecto que habían prometido, lo que provocó que la inversión de la cantante se convirtiera en una gran pérdida. Estoy muy decepcionada con la familia de Piqué. Ha declarado Shakira en una entrevista reciente, creí que eran gente honesta y confié en ellos. Pero ahora me he dado cuenta de que me han engañado y me han hecho perder mucho dinero. Por su parte, Piqué ha tratado de desmarcarse de la polémica, y ha asegurado que no tiene nada que ver con la operación en la que Shakira habría perdido su dinero. El futbolista ha declarado que se siente muy incómodo con la situación, y que lamenta que Shakira haya presentado la demanda. Piqué no tiene nada que ver con esto, ha declarado un portavoz del jugador, él no está involucrado en la operación inmobiliaria de Miami y no sabe nada al respecto. Él y Shakira mantienen una buena relación por el bien de sus hijos, y espera que esta situación se resuelva pronto. La demanda presentada por Shakira ha generado una gran expectación en los medios de comunicación y en las redes sociales, muchos fans de la cantante han expresado su apoyo al artista y han mostrado su indignación, por lo que consideran que es una estafa por parte de la familia de Piqué. Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera posible, y que tanto Shakira como Piqué puedan continuar manteniendo una buena relación por el bien de sus hijos. En cualquier caso, es importante que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en caso de que haya cometido un fraude. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.